¡Hola! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estoy súper feliz porque voy a hacer un reto que me habéis pedido un montón y que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Y bueno, la verdad es que yo estaba dando vueltas porque quería hacer el reto y no conocía a ningún niño o niña pequeña. Entonces me acordé que yo sigo a una youtuber de hace mucho tiempo que se llama Elisa de Saro, que tiene un canal con su familia súper bonito y súper guay, y además tiene un Instagram súper bonito también. Y le escribí y le dije, oye, es que quiero grabar el reto con Chloe, que es su hija. Y me dijo que sí, así que estoy súper contenta. Acabo de llegar a la zona por donde ella vive y ahora voy a conocer a la niña, a ella, y a ver qué tal se me da el reto. Espero que veas. Bueno, acabo de llegar a la casa de Elisa y estoy aquí súper contenta. Me va a enseñar el cuarto de Chloe, aunque yo ya lo he visto en sus vídeos, para ver qué ropa le tengo que poner luego, o dónde está el peinero, yo qué sé. A ver cómo se ve el reto. No, Chloe en realidad ya verás que es una niña que... Bueno, es bueno, sí, pero es nerviosa, también ella tiene sus impulsos, pero no, sí. Mira, ella está ahí a lo suyo. Pues yo me voy a decir, aquí la casa que está está un poco oscura. Este es su cuarto, aquí ella... Me lo sé, súper fan de la decoración, de verdad, eh. Me encanta. Aquí puede elegir su ropita, tiene por ahí cartelí. ¡Qué bonito el cuarto! Todo eso en el invierno, porque yo no sé qué cantidad de abrigo yo voy a poner. Mira, aquí en Bálaga, como tú sabes, mucho frío, mucho frío nos hace. Yo le suelo poner siempre unos paqueritos, o unos legs y así para... Normalmente en el día a día ya va bastante cómodo. Y lo bonito es que hay que peinarla, ¿no? Sí. Bueno, peinarla sí es una buena tarea. ¿Sí? ¿Tienes muchos nudos o qué? No, nudos no, es porque ella viste y dice... Kiki no, Kiki no. Que no quiere. Hay días que sí que el Kiki le encanta y no se lo quiere ni quitarse a la noche y otras veces... ¿El Kiki qué? ¿Una coleta? Sí, una coletita o dos coletitas. Lo que ella ya vaya decidiendo, porque ella ha decidido muchas cosas. Bueno, ya estoy empezando el día. Espero que me vaya bien, porque estoy muerta de miedo con tantas cosas. Lo primero que voy a hacer es darle una fruta que se toma como a media mañana. Me ha dicho que se lo toma con las manos, así que bueno, espero que ella lo coma sola. Estaré vigilando para que no se atragan, no te vean nada parecido. Así que bueno, a ver qué tal me va. Mira, aquí está la fruta. Uy, Dios mío, yo soy muy mala con el niño. ¡Qué vergüenza! Esta dirá, esta está loca perdida. ¿No tienes hambre? ¿Ya quieres jugar? ¿Qué va a decir la pobre? ¿Qué va a decir? Mira, aquí lo es. Tómalo, frutita. Primera misión fracaso absoluto que no me extraña. La pobre dirá, esta loca ha llegado a mi casa y me quiere aquí dar la fruta cuando no me la da nunca. Yo la entiendo, por eso. Así que se la va a dar a su padre, que normalmente se la da a ver si con él se la coge. A ver, enséame tu cocina, que yo la he visto antes, pero no he podido jugar con ella. ¿Dónde? ¿Esa quién es? La olla. ¡Oh, qué bonito el vestido que tiene! ¿Y la cocina qué tiene dentro? ¿Tienes cosas para cocinar? ¡Ah, eso es la olla! ¿Y esto qué? ¿Esto es el grifo? Para llevarlo de agua, mira. Y ahora, ¿qué vamos a poner? Ponemos unos huevos. Venga, mételo al lado, ya no puedo. Ahí, ahí. Vamos, no se parte, porque es un huevo duro. Estos huevos no se abren. Hay que meterlos en el agua, para que se hagan. Tiene que estar un rato. ¿Y qué más cosas tiene por aquí? Enséñame. Anda, una cucharita. Para darle vuelta a los huevos, mira. Le pongo así la puentecita. Anda, ¿eso qué es? Unas pechas gigantes. Llena de fruta. ¿Y eso? Eso está con un helado. Coge la cucharita. Muy bien. Y ahora se lo pone esto aquí. Anda, ya tienes un helado de limón. Naranja. ¿Y esto qué es? Manzana. ¿Y esto qué es? Pera. Pera. Estaba aquí ordenando los libros de Chloe y estaba recapacitando que me están tratando la experiencia de estar en otra casa con niños, porque a mí me encantan los niños y no tengo ningún primo ni amiga que tenga hijos tan pequeños, entonces estar con Chloe es como, ¡qué bonito! Y os quería comentar una cosa por si os interesa. No sé si sabéis lo que son los programas Cooper, que básicamente consiste en irte a otro país, a una casa, estar en la casa con esa familia, aprendes un idioma y cuidas a los niños. Bueno, pues estuve investigando y hay una empresa que se llama Cultural Care, que tiene unos programas chulísimos, son para irte un año a Estados Unidos, el alojamiento es gratis porque te lo pone la familia, la comida también es gratis y encima te pagan un sueldo de como 200 dólares a la semana, que serían unos 800 dólares al mes, que está muy bien porque no estás gastando en el alquiler de la casa, o sea, tú no tienes gastos. Además, tienes la posibilidad de estando de Cooper ir a clases a un instituto o a una universidad estadounidense y como Cooper tienes un mes de turista, o sea, cuando ya acaba como el programa de Cooper, tienes un mes entero que te puedes ir de viaje por Estados Unidos a la zona que más te guste con todo lo que has ganado en el año. Además, tienes dos semanas de vacaciones pagadas. Les voy a dejar en la caja de descripción el enlace por si os interesa porque muchos me preguntáis sobre mi intercambio de Estados Unidos, sobre cómo vivir en otro país y estos son programas súper, súper guays. Además, para irse de hospedas hay falta de tener algunos requisitos porque obviamente cualquiera no se va a ir a meterse en una familia a cuidar al niño, eso está todo medido y está todo regulado y está todo controlado, que es lo que me gusta de Cultural Care, que te ayuda muchísimo a hacer este proceso mucho más fácil. El otro día estuve grabando en mi universidad, hice un test a gente de mi edad para ver cómo tenía el nivel de inglés, cogí vocabulario del B1 y del B2, que se supone que hay que tenerlo para acabar la carrera, a ver cómo está la cosa. Y además también le estuve preguntando si conocían el programa de Cultural Care de OPEC, así que vamos a ver la respuesta. Sí, he cuidado niño, a mi hermano chico, ¿va? Sí, a mi hermano chico. Sí, la verdad. Sí. Ah, yo no, la verdad. Sí, tengo el B2. El B1. Oficial. Bueno, no, no te equivoco. Sí, o sea, de gente que conozco que se ha ido y tal, sí, bueno, algo sí, tampoco estoy muy informada. ¿Cómo la primera vez? Pues sí conozco los OPEC y la verdad es que yo hace unos meses estuve viviendo en Chile el intercambio con la universidad y me gustó mucho la experiencia. Me gustó vivir otra vez lo mismo y he estado pensando en repetir lo mismo, pero con los OPEC y poder aprender un idioma, vivir en otro país y cuidar los niños. ¿Qué significa dressing table? No lo sé. ¿Cómo se dice cucaracha? Hostia. ¿Cómo se dice garbanzo? ¿Pick? ¿Chick pick? ¿Riñones? ¿Riñones es...? Creo que el IBE es hígado y el riñón no me acuerdo. No, riñones no. ¿Tenerse? Pero tú tenías el reno. Hay a Marta de Water. ¿Cómo crees que es el nivel de inglés entre la gente más o menos fuera? Bastante pobre para lo que pide. La gente tiene, a lo mejor, B1 de nivel de saber, pero a la hora de pronunciar y hablar y conversar, menos de un B1 de inglés, en general. Porque un idioma se lo sorprendería bien estando en extranjero. Yo recomiendo mucho que la gente universitaria salga de España y vaya a otro sitio donde se habla inglés para mejorar su nivel. Bueno, como veis, el nivel de inglés deja mucho que desear en España. Yo creo que eso es nuestra asignatura pendiente casi de todos los españoles. Sobre todo los universitarios que dejamos de estudiarlo cuando ya acabamos el instituto y en la universidad no tenemos asignaturas en inglés y se pierde muchísimo, incluso yo, que entiendo bastante el inglés y sé hablarlo. El hecho de llevar tiempo sin estudiar, lo siento que he perdido un montón, de hecho tengo mucha gana de retomarlo a tope. Y bueno, después de contaros todo esto, que espero que hayan interesado, me voy con Chloe, que nos vamos a ir a dar un paseíto y a comer. Ahora vamos a irnos a dar un paseo fuera y a comer, así que le voy a preparar la mochilita a Chloe para salir fuera. Aquí tengo la mochilita de Mimi, que es súper bonita, yo no sabía que los niños todavía seguían Mimi, la verdad. Le voy a preparar la botellita de agua, por si tiene sed, cuando salgamos, tiene una botella de los trolls, que me hace mucha gracia porque dicen que es súper fan ahora los niños de los trolls. Así que la voy a rellenar de agua. ¡Uh! Lo he dejado al límite, vaya. Vale, esto está cerrado, espero que no haya ninguna fuja de agua. Lo voy a meter en la mochilita. Tengo que decir que a ver que estaba mirando la mochilita, yo quiero ser una niña, o sea, mira, tiene un montón de muñequita, estos biberones que yo también los tenía cuando era chica, que parece que se caen en mi cama. Bueno, voy a meterle la toallita aquí y vamos a por los pañales. Supongo que con tres bachadas. Y ya estaría de momento la mochilita. Voy a cambiar a Chloe, elegido estos leotardos, esta faldita súper bonita, me encanta la ropa, hace tanto tiempo que no tenía como un niño cerca, que la ropa es miniatura, me crea tanta ternura. Mirad qué faldita, por favor. Y esta camiseta, así que ahora vamos a intentar cambiarla, espero que no lo pase muy mal y no se ponga a llorar. Y nos vamos. Bueno, misión cumplida, ya la he cambiado y se ha portado súper bien, lo he cantado y como es tan bonito. Y ahora vamos a peinarla, que me han contado que eso lo lleva un poquillo más pegado, que no le gusta mucho, así que espero, pues no sé, que me salga bien. Voy a coger su pein, lo voy a buscar. Bueno, bueno, perfecto, perfecto, la madre dice perfecto, pero yo esto lo veo. Me voy a dar una vuelticita más y ya está. Mira. ¡Hala! ¡Lista! ¡Qué guapa! ¡Oy, oy, oy, mi vida! Te has portado muy bien para vestirte. Va a tener que venir Esther a vestirte siempre, peinarte. Mira, es que ella siempre se pone, bueno, hay veces que no, pero normalmente cuando le tenemos que cambiar de pijama a la ropa es como, no sé, yo creo que es la confianza de tener a los padres que se pone a veces un circo y no quiere y te patalea, ¿verdad, mi cielo? Pero con Esther ha sido, vamos, ¿verdad, Diego? Increíble. Nos vamos a contratar de canguro. Vamos a ir a comer a un restaurante que tiene una zona para los niños, para que ella se entretenga, así que a ver qué tal. Creo que Esther se va a divertir más. Yo sí, yo ya estoy aquí, que no importa. Lo que se lo está pasando, bomba. Había hecho una buena amiga, te vas a tener que venir más. Claro, yo encantada. Bueno, pues ya hemos comido. Me ha encantado el sitio y todos los platos estaban todos muy buenos. Y ahora vamos a dar un paseíto por el Paseo Marísimo o por un parque. Hace un día, de verdad, maravilloso. Así que hemos venido un ratito al parque, al Jolupi, aunque fue algún rato. Bueno, ella no me contesta, pero yo lo interpreto como que sí. Ella va a otro nivel. Les podemos dar caña, ¿eh? Les podemos dar fuerte a... Les podemos dar rápido, ¿verdad, Claudia? Vamos a ir a la casa, a buscar un platilino. ¿Quieres jugar con Blanche, Clave? Se está quedando ya en trance. Se está entrando en modo siesta. Venga, nos vamos a ir. Tiene mucho frío ya, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, venga. Como una espía. Nos vamos. Que hoy tienes que me enseñar la plastilina, que todavía no me la has enseñado. Venga, luego venimos otro ratito. Bueno, no todo es maravilloso. Si veis vídeos donde el niño es maravilloso, no es así. La pobre es mí de sueños, quería seguir jugando en el parque. Y pues se está llorando. ¿Mamá? ¡Mirad, mira! ¡Mirad, mira! Bueno, pues estamos aquí jugando a las plastilinas, que a mí me encantan. Vamos a hacer un corazón. Mira, un corazón morado. ¡Qué guay! Bueno, ya está dormida. Ahí la tenéis. Así que nada, me voy a ir ahora al cuarto y voy a apagar la luz para que pueda descansar. Es súper bonita dormida, me encanta. Bueno, ya ha llegado el final del día, ya me voy para mi casa. La verdad es que ha sido, no sé, difícil y fácil. Porque los niños, yo me he dado cuenta como que tienen su personalidad y que tampoco son tan manejables como creemos. Que hay que dejarle su espacio y todo. Pero me lo he pasado muy bien. De pequeñito ya, por lo menos Chloe sabe lo que quiere. Que como le he dicho a ella antes, el trabajo más difícil que yo he tenido, la ocupación más difícil es la educación de Chloe. Porque tiene momentos buenísimos, por supuesto. Pero luego hay momentos puntuales en los que ellos se llevan a tus límites. Y ahora hay que salir del paso. Sí. Pero bueno, ¿cómo me has visto? Como madre, ficticia. Le doy un 9,75. Súper bien, va a ser una madre y una tita si lo es. Estupenda, lo tengo clarísimo. Y con Chloe se puede venir todos los meses que quieran. Me encantaría. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os voy a dejar su canal, como he dicho, en la caja de descripción para que lo veáis. Y el vídeo que hemos grabado hoy para su canal. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya he llegado a mi casa. Estoy súper contenta. Ha sido un día súper bonito. Me ha encantado la experiencia. Y os quería hablar de mi experiencia cuando fui a Estados Unidos de intercambio a vivir con una casa durante dos semanas. Porque yo me lo pasé genial. Aprendí en dos semanas más inglés que dos años en el instituto. Porque de hecho está todo el día escuchando inglés y hablando inglés. Me incrementó el nivel muchísimo. Y la verdad es que mi experiencia fue genial. Os dejo por aquí algunas fotillos. Y os animo a que os intereséis por el programa de AuPair en Estados Unidos. Porque está muy, muy, muy guay. Yo estoy pensando en irme, de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dadme like si queréis más vídeos como este. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!